¡Hola chicos! ¿Cómo están? Acá nuevamente su servidor Sergio Tapia, junto a Felipe, Felipe Hernández, Tutu, estamos acá en un nuevo vídeo para el canal, con la intención de esta vez hacer como un recopilado, un tier list, famoso tier list, que estamos utilizados para poder categorizar distintas cosas, lo que es la cultura popular, en este caso lo estamos ocupando para las cartas mitos. El día de hoy lo que vamos a hacer es categorizar los aliados de frecuencia real, tanto de espadas sagradas como cruzadas, como los nuevos aliados, salieron los kits raciales que sacó Club el año pasado, y ver que tan útiles son dentro de la raza, y también lo que podría ser igual el juego en general. Claro, una de las razas más jugadas que hay hasta el día de hoy. Yo creo que la raza favorita de muchos, quizás la raza favorita de la mayoría, y al cabo Caballero fue como la que inició el romance de primer bloque, porque fue la primera edición, en espadas sagradas, inició primer bloque, era los más populares, era como que siempre querías armar tu baraja de Caballero. Claro, porque en primera era no tuvo mayor redundancia los Caballeros que salieron ahí, y al final fueron el reto, ¿no? Bueno, es una raza muy bacán jugarla, a mí me gusta jugar mucho Caballero, lo que es en el formato racial edición, lo he jugado poco en soporte libre, pero las veces que he jugado me ha corrido bien y he entretenido, sobre todo entretenido porque como que la raza Caballero es una raza que sale de apuros, la raza Caballero trata de hacer todo rápido, por la sinergia que tienen dentro de sus cartas, trata de hacer todo rápido, pero a la vez también tiene que sacarse de los apuros de los frenos que le puede oponer, de la resistencia que le puede ofrecer al oponente. Por el caso de partir en desventaja, también el Caballero puede salir de apuros porque tiene muchos aliados que le pueden dar esos recursos, en este caso. Claro, mientras nos queda dañado alguna ola, o no estén en el aliado alguno, claro que no estén en el rango. Bueno, en este caso estamos hablando de todos los aliados reales en general, entonces estamos hablando de un caso hipotético en donde, por ejemplo, todo esté permitido. Claro, de hecho la raza Caballero es una raza que la mayoría de la conformación son las cartas Chaya, pero en sí lo importante es que de cierta modo lo que daba así a entender como uno como jugador no tan integrado al juego, es que si la carta era brillante, era real, en este caso por frecuencia, la carta era buena. Y derecha al mazo. Y derecha al mazo. Pero veamos si efectivamente las cartas de esa frecuencia eran tan buenas. Claro. Y eso es lo que vamos. Hicimos cinco categorías, win condition, de que la carta prácticamente puede ganar sola, un cartonazo, que es como decir una carta esencial que tiene que ir en tu mazo, Caballero. Pero un manjar jugarlo, ¿por qué? La carta puede ser opcional, la puedes poner o no, pero jugarla te da beneficio siempre. Claro. Tenemos Pepi primero, que es como una carta que es como me, la puedes colocar como no puedes colocar, pero no puede que sea intrascendente. Intrascendente. Y por último es que, ¿qué se fumaron, señores? ¿Qué se fumaron? Porque, como habíamos dicho con la anterioridad, supone que lo ideal era que todas las cartas reales fueran buenas. Pero no siempre es el caso y uno dice, bueno, acá debió haber ido el Duque Golofreo como carta real y está esa mierda. Exacto. Y creo que una de las razas que más chicas tiene los reales. Vamos a ver si es así o no. Veamos, veamos. Partamos. Tenemos al Richie y Corazón de León. Corazón de León que en tu fase de vigilia te permite esterrar una carta en la mano, tapearle la mano a tu oponente y elegir una de esas cartas para que no la puedas jugar en su próximo turno. Esta carta se combina con muchas otras del caballero, pero no se le da mucha cabida porque el combo principal que tiene está bañado, que es un aliado que va a ver más adelante. Claro, sí. Y, únicamente, va a ver la mano con un aliado que tiene una pura mano. Exacto. Con el más cual de mierda. Claro. Yo, en lo personal, lo podría manejar jugando. A mí también. Yo lo he probado pocas veces al Corazón de León y no, es muy bueno jugarlo porque te da demasiada información y, aparte, te permite restringirla al jugador a tu oponente. Exacto. Lo que sí es que exige a la baraja caballero robar. Claro. Y te dé un robo constante. Claro, es el tema. Ya de por sí el caballero sufre eso, no tiene aliados que tiene mucho robo. Y esa pura habilidad de tener que desterrarte una carta, si fuera muy diferente, si fuera a volar al semestreo y el jugador desterrarla, yo creo que hace que no sea un cartonazo y sea un manjar jugador. Exacto. Tú pierdes la carta, tienes que generar recursos y el caballero sí tiene robo, pero no un robo constante. Exacto. No tiene cartas que dicen, haces esto y robas. O en tu turno robas y tanto. No, no tiene eso el caballero. Tiene el Owen que te permite pegar una robada de tres, pero descartarte dos. Tiene al Bernardo, claro, pero te permite robar una nomás. El Bernardo de Clavius, que está también acá, que solamente lo permite y bajo ciertas condiciones. El hermano Lázaro, que también te permite una pura robada. Pero eso, no te genera mucho recurso y el caballero baja muchas manos. El caballero es fácil que haces en manos rápidamente. Entonces, mientras Corazón de León no tenga un soporte adecuado, la carta del Deposito no se vale sola. Claro, con Bea, con Beriber, con Bea, con el Sir Gabriel, pero eso. Igual, es una carta que sí puede tener cabida, pero muchos se estiran para el agro y el Corazón de León no va para eso. Entonces, coincido con Felipe y lo dejaría como manjar jugar. Federico Balbarroja. Esa es la mensaje, Federico. Federico Balbarroja va directo acá. No hay que explicar mucho. Bueno, de hecho, acá tenemos como nuestro torpeo. Federico Balbarroja salió en la expansión cruzada de Espada Sagrada. Y acá estamos en la página del torpe de Biblia y Leyenda. Y acá te lo dice la habilidad. Fuerza 1, coste 4. No tiene límite de armas. Si hace daño al mazo castillo oponente, puedes buscar un aliado de la misma fuerza en tu mazo castillo y ponerlo en tu línea de defensa. ¿Cuál es el problema? 1. Controlar la fuerza que vive Federico Balbarroja. 2. Pagar el coste del aliado que va a traer. 3. Chantarle un arma a este hueón y que no te lo saques. 4. El hueón pesa más que la mierda. Y 5. Se lo come el águila. Y se lo come el águila. Entonces, puta, Federico es injugable, puh. No, exacto. Es injugable, Federico. No, 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 no. Nadie, no he visto a nadie en la vida que ha jugado el Federico Balbarroja. Y no creo que nadie vaya a gastar un espacio en su mazo porque creo que también es considerado una carta promo y por lo tanto es única para hacer una estrategia alrededor de este tipo. Exacto. Entonces, Federico Balbarroja es un... ¿Qué se sumaron, señores? ¿Qué se sumaron, señores? Se perdió un espacio. Claro. En esa estación de cruzada y bueno, ha venido el Duque Orofeo, pero bueno. A Felipe II. No, es un win condition. Un win condition por todo. Es un win condition porque Felipe II entra, sale del juego y te reventa un oro. O sea, tu oponente, imagínate, primeros turnos, pasó, le caga la curva a tu oponente, te sacáis el Felipe II, va a ser la edición con un incideral, te lo traí de nuevo con el Cirtistan, te lo tiráis de nuevo y ganaste. O sea, es condicionante. Incluso a veces el win solo te empieza a bajar el mazo porque tu oponente no se atreva a bloquearlo para que no te saquen el oro. No, mi viejo, aunque hay cartas que se lo pueden cagar, como por ejemplo la de Tania, el compadre retrasa. Yo creo que he hecho un montón de veces donde sé que en el momento tienen el daño, pero el win retrasa, retrasa. Esa jugada que el compadre vendía en ese oro te va a retrasar. Y si tenis fuego de fuego en la mano, hubo que manjar, viejo, entrar y salir, o Cruz Templaria, son dos, dos de la primera. Un cartonazo, ese compadre es un win condition. Es un win condition Felipe II, Felipe II se convea harto, se puede usar en lo que sea. Y ahora pasemos al siguiente mono, Saladino. Saladino que en tu fase de vigilia genera oro. Para mí Saladino es un cartonazo. Porque Saladino permite un rampeo importante para el caballero. Y jugar al Saladino y tener un aliado de coste 2, que no es muy difícil desde el caballero. En la mano es jugar dos cartas en el turno. Dos cartas en el turno. Combinado en el soporte libre con cartas de robo como el ENA, que hace falta al caballero. Y te va bajando dos monos por el corte de uno. Y además te pasas a tener dos oro más disponibles en tu vigilia. Claro. Y puedes dejar esos oro para respuestas. Hermano, bajáis segundo turno a Saladino. El tercer turno ya podéis bajar al Silvore. Claro. Por adelantado. Por favor hay un cartónazo. Por donde se le mire. Es carta única sí, pero Saladino para mí es importante. Porque el caballero necesita bajar monos. Y para hacerlo necesita recursos y el Saladino tiene que estar ahí. Tenemos este mono. Que no me recuerdo bien cómo se llama. Vamos a buscar el torpeo. Vamos a buscar el torpeo. Si no me recuerdo es de espada. Es de espada. No, no es de cruzada. No es de espada, es de cruzada. Es de generado. Ahí está. Ahí está el generado. Se llama Pedro el ermitaño. Pedro el ermitaño fuerza 3, coste 3. En tu fase de vigilia puede descartar una carta para que Pedro el ermitaño no pueda ser afectado por talismán hasta el final del torpe. Tiene buena fuerza, pero su habilidad es meh. Meh. Sí. Yo creo que yo lo pondría como Petitimero. El intransigente. Sí. Nunca lo he visto en una baraja. No. Y a pesar de que tiene una buena fuerza base, el descartarse una carta de la mano es como hasta doloroso. Claro. O sea, estaba hablando que el corazón de león ya te desterrá y una, pero le tiene un efecto potente. Potente. En cambio, ¿acaso la mente estáis asegurando que este mono no le pase nada con talismanes? No, no puede ser que lo puede atacar con habilidades. No, no puede ser que con algún arma que sea efectiva. No, es difícil. No, no creo que no. No, no tiene ninguna. No creo que había. Pesa relativamente alto. Sí, no. O sea, la guardia real te pega 3 pero cuesta uno menos. Que le voy a atacar al tiro. Claro. No le pide ninguna condición. Bueno, la condición de atacar todos los turnos, pero este mono no. Intransigente. Pasa sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. Bernardo de Clairbius. Este aliado es de fuerza 3 con 3. En tu fase de guerra talismanes, tú lo puedes desterrar para robar dos cartas. Es robo. Es robo, sí. Pero te exige pasar por la... Generar guerra. Generar guerra, claro. Y componente se va a gastar la bola de fuego en este huevo. No, yo creo que es peribrimero. Es peribrimero. Nuevamente, su mejor habilidad es sacarlo del juego. Y en lo que necesita el caballero es ganar mesa. Entonces, perdé pagar 3 oros para robar 2. El hermano Lázaro es mejor porque encima lo destruí. Y lo podí jugar de nuevo en caso de... Claro. Este cambio, este mono no vuelve. El Bernardo de Clairbius. No, no tiene ninguna carta que pueda jugar con el destierro. No, no hay ayuda del Gabriel. Pero nada más. Nada más. Nada más. Ya, sí, Robin de Locksley. Para ver si Robin de Locksley es un manjar jugarlo. Es un manjar, pero yo lo considero un cartón. Se compara en relación a la edición, muy jugado. Muy jugado. Es que esa es la limitante. Si Robin de Locksley es muy jugada en relación a la edición, pero no quiere cambiar alguna en relación a su porte libre. Sí, es que puedo como manjar jugarlo. Si Robin de Locksley es un aliado que cuando entra en juego puedes tomar un aliado de la línea de defensa oponente y colocarlo en tu lado. Ese aliado al final del turno se devuelve. Pero ¿cuál es el chiste? Si tú le robáis un mono de línea de defensa con habilidad activa, ¿puedes usar esa habilidad? Segundo, el que está aliado tiene una combi que creo que ya todos conocen que es con el incinerar. Le robas un aliado a tu oponente, utilizas ese aliado como recurso para el incinerar, te quemas cualquier otro mono, inclusive el Robin, y le sacas lo que sea tu oponente con el incinerar. Sí. Entonces, esa combi a veces le da porque le jaja en pelota a razas como, por ejemplo, a mí me gusta jugar mucho. Yo juego incluso, bueno, últimamente he dejado jugar Robin, pero juego mucho con el Robin para jugar contra defensores para sacarle el Ulster. Claro. Me robaba el alfín que me atacó porque lo reagrupaban y como estaba en línea de defensa lo pescaba, así no sé, le volvían a hacer la maga alfín, me sacaba el alfín igual que otro aliado mío y me piteaba el Ulster. Yo creo que la única condición que jode entre comillas Robin es que el aliado tiene que estar en línea de defensa. Exacto. Hablando de que se fumaron, bueno, en una jugada, Diego Vidal me tiró un Robin del Oxlade pensando que le podía robar una Menofis segunda en línea de ataque, y fue como desastre. Desastre. Nunca hay que olvidarse porque me ha pasado con varios jugadores que juegan harto igual la cosa caballero, que se le olvide ese detalle de que el mono tiene que estar en línea de defensa el que se roba el Robin. Claro. Ya, entonces Robin, manja al jugar. Manja al jugar, sí. Ya que es Demolive. Ya que es Demolive, fuerza 4, coste 4, el chancho de los caballeros, de la extensión cruzada, es un aliado que puede atacar cuando entra en juego, y si es que ataca ese turno que entra en juego, puede buscarle dos talismanes a tu oponente y echárselo al cementerio. Este mono para mí es un manja al jugar, ¿por qué? Porque si es un mono chancho, es fuerte, pega, pero es pesado, es pesado. El caballero no destaca por mucho que haya saladino, curandera, son aliados demasiado adjetivos, y cuando supuestamente te tengas las cartas para jugar al jaque, ya va a aceptar. Lo más probable es que el saladino y la curandera ya no estén en juego. El jaque es un manjar para mí. Claro, el compadre del ente pega 6 prácticamente, te saca dos talismanes y te está pegando 4, y se pasa con la raja literalmente lo que queda talismanes. Y aparte de, sí, exacto, la arena ataca, busca los talismanes, y lo otro es que, sabido que el caballero es una raja caracterizada, también puede estar inflado, o tener recursos para inflarse. Entonces, el jaque de Molay, por lo general, no, va a pegar 4, va a estar un duque, va a pegar 5, va a estar un pentagón, va a pegar 5, un bore, va a pegar 6, le ponía un hacha, pega 6, entonces el jaque de Molay, para mí es muy buen aliado. He visto gente valiente que lo ha jugado en Raciales Soporte Libre, en Racial Edición también lo he jugado, y también es muy bacán jugarlo, una vez lo jugué por 3 y la cuestión fue maravillosa. El problema es que meter el jaque de Molay a veces es sacarse aliados que permiten remover aliados, como el boss de plata, porque estáis apostando más a la fuerza que al nos contatiempo. El compadre es buena carta, muy buena carta, pero lastimosamente se ve opacado por los similes que hay dentro de la misma raza. Sí, pero es un manjar, claro. Es un manjar. Rey Arturo Pendragón, costa 2, coste 5. La carta insignia, la número 1 de la edición, Poguardo, espada sagrada. Rey Arturo ya más conocido, el aliado solamente puede tener una copia en juego. Mientras está en juego, tus caballeros ganan 1 de la fuerza, aparte tiene una habilidad de daño directo, que en cada fase de jugación tuya y tu volante, tu volante tiene que botar 2 cartas. Y aparte, él tiene una habilidad preventiva en caso de ser destruido, de poder descartar 2 cartas para prevenirlo. El Rey Arturo es... Yo para mí, son de esos cartas que juegan solos, que no necesitan copiar con arco, padre, entra y es un dolor de culo si no te lo sacaste rápido. Para mí, el Rey Arturo hubiera sido un win condition, pero si pegaba uno más de fuerza o costaba uno menos. Claro, que hubiera sido como Bores, que entra con 4, a menos que segundo, que bueno, se lo bonifica a cagar. Como de esos changos que bonifican, este cual hubiera sido perfecto, si hubiera tenido 3, ni siquiera hubiera dado más 2. Que hubiera dado el más 1, que da la fuerza, pero hubiera sido de fuerza 3, donde hubiera entrado un 5-4, y compadre, si hubiera 3. Jugadísimo, pero yo encuentro que es un cartonazo. Que es un cartonazo. A mí también es un cartonazo, yo cuando lo ocupo, es la carta que yo ocupaba cuando quedaba parado en los duelos. Quedaba parado, no puedo atacar, el Arturo está haciendo la pega. Me ha servido para tratar de defensores olímpicos, que son como las razas que más le cagan al caballero cuando le juegas. Incluso al dragón. El dragón a veces no tiene el desleal, y me empieza a tomar descartar cartas de la mano cuando me tiran magma y todas las mierdas. Porque el Arturo te puede hacer ganar solo. Tu oponente se va a gastar todos los recursos intentando salvarse el Arturo, porque el Arturo va a estar pegando 4, y la mejor recuperación te la puede dar a un espartaco nomás. Puede sobrepasarlo, pero todas las guas te van a batajar 2, 3 cartas nomás. Entonces el Arturo siempre va a estar pegando, 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 aparte la finalizada es un déficit de 2 que siempre va a tener tu oponente si es que no tiene bataje. Y si es un amazo que no vuelve, el Arturo solo te va a ganar. Yo tengo una opinión personal con el Arturo. Siempre, y yo creo que los que me conocen, siempre digo que el Arturo cuando lo tengo más no sé en qué turno jugarlo. Creo que como dice Sergio, la mejor forma de jugarlo es cuando estáis parados. Cuando el juego ya está en un valle donde tus cartas son intransigentes en la jugar. Yo creo que ahí es el Arturo para bajar el Arturo, y que igual sea asistido. El Arturo de hecho ya con un hacha, muchas razas no tienen para desterrar, entonces el Arturo se va a quedar. El Arturo se va a quedar y con un hacha el Arturo pega 5. Y lo último que podríamos decir del Arturo es que si no muchos lo juegan, en su parte de la edición, porque pide 5, y hay otro aliado que también es bueno, y que también pide 5. Y tener a veces los dos en el mazo, hace que la curva a alguno le agrada. El Arturo es una carta que debe ser probada en ambos formatos siempre. En el raciado de edición yo creo que tiene que ir siempre, mientras que en el raciado de soporte libre ahí ya es decisión de Gau. Claro, cartonazo. Porque como dijimos, el Arturo Rosa es el Wincon Dicho. Hubiera estado yo creo que en otra raza, el Arturo va a ser así. Bueno, ya es caballero, pero su habilidad, su caja es de texto en otro aliado en otra raza, no, el mono va. Ah, ya, la reina Winniber, la reina Winniber no va a estar en un cartonazo, al tiro. La reina Winniber ayuda a lo que es seguir fortaleciendo la mesa al caballero, porque te busca lo que te falta. Te falta removal, me busco un parcial. Te falta recuperar con el cementerio, me busco un tristar. Te falta bonificación, me busco al Bores, me busco al Arturo, me busco al Codosbrego. La comadre tiene una habilidad disparada, que es letal, y la habilidad secundaria de ella, que es generar dos para armas y un oro para caballero. No se puede generar los dos, al mismo tiempo tiene que elegir una, pero es letal, viejo. Yo he logrado tener la suerte de conectar a Saladino, Curalder y Reina en mesa. Y jugar lo que sea. Y me bajo la mano entera, viejo, me quedo sin robo, pero placo, placo. Una vez dijo el Mitchell, te vomitan la mano, Juan. Claro. Te la vomitan y que hay ahí, porque ya, si no tenía un masivo, no podías hacer nada contra eso. No, no, no. La otra vez, en el torneo a Spurs, juego Fallean Vandenzuela, me conectó a una curandera, acto seguido, me tiró un Percival al monito que tenía en juego, y luego me tiró una reina, con buena curva de oro, se buscó al Codosbrego, lo chantó, tiró una guardia, y no, ahí cague. No, no, sí. Cinco aliados en juego, y yo ninguno. No, no había nada más que hacer, pues sí. Aparte de que estaba plagada la mesa, estaba bonificado, y no había respuesta para todo eso. Si esta carta era sido de coste 3, yo la procedimiento de Wicom Dicho, pero como es coste 4, también es relativamente lenta dentro del formato radio, le encuentro un cartonazo, es un cartonazo. Es un cartonazo, yo siempre tenía que ir, algunos dicen que no la juegan, y dicen, Ah, perdí porque no le salió el Perci, ah, vos no jugaste a la reina, po. Por lo menos por uno, por lo menos por uno. Por lo menos sí, yo la jugaba por dos, y no, corre maravilla. Sí, y es paja cuando no tenís los otros para jugarla. Es considerar que generalmente los torneos, y desde los torneos de 30 años, tuve el antes. O sea, era una carta que condicionaba. Era que los que jugaban creían que era desequilibrante, porque generaba más y más oros para poder jugar a la carta. Y prácticamente con una curandera en juego, y con la reina tu juegas la hacha gratis. Porque la reina te genera dos paradas más, la curandera reduce uno, la hacha cuesta dos. Entonces, esa es la cuestión, pues curandera con reina es letal. Curandera con reina es letal. Sí, Lancelot. Hablando de la reina, veníamos hablando de la reina y nos aparecía el Lancelot. Importante hablamos del Arturo. Es un weón. Puta, yo no tengo un sentimiento cortado. Cuando me salió un Lancelot en sobre, yo me enamoré. Dije, esta es la carta que me hace ganar, y nunca en mi perra vida lo voy a jugar. Puta, Lancelot. Lancelot, Lancelot es Lancelot, po. Lamentablemente es como, no es tanto como el Barbarroja, de hecho yo creo que el Lancelot es más ganable, es mejor. Obviamente, aunque tiene fuerza uno, es pesado, cuesta cuatro. Y si el Lancelot no juega solo, Lancelot te pide que tienes que tener armas en el mazo. Y dije, estamos en el bloque donde no muchas armas son jugables. Y no muchas armas son, ¿cómo decir? Flexibles. Realmente porque, cuando jugáis racial edición, la hacha está restringida, y jugar esta carta en soporte libre a veces perder el turno. Entonces, Lancelot, bueno, es un aliado que no tiene límite de arma. Tiene una habilidad protectora muy buena. Muy buena. Porque no puede ser afectado por talismanes, talismanes oponentes, talismanes, que era. Vamos al... Al torpeo. Al torpeo. Sin Lancelot, no puede ser afectado por talismanes. O sea, ni los tuyos, ni los tuyos, o sea, tiráis un rayo, tiráis un rayo y el conchizumado se queda igual. Tiráis un marrado humano y el conchizumado se queda igual. Pulento, pero Lancelot necesita armas. Aparte, gana toda la fuerza por cada arma. Qué golpe, si no mal recuerdo, ¿cierto? Uno. Gana toda la fuerza por cada arma. Y he visto ahí. Me acuerdo que una vez jugué con Valentín. El team. Y el Valentín jugó tres Lancelot en el mazo. Y puros monos para comprar tiempo. Los pergos MacLeod. Balduino. Puras weas así para frenar. Y hasta que bajaba un Lancelot. Me acuerdo que yo estaba jugando Titán. Y le dije. Ah, tengo el águila atrás. Valís verga. Juan me bajó. Le puso una Morningstar. Y yo. Ah, puta la wea. Ya con eso el Lancelot ya tenía cinco y era imploquiable. Y a tanto turno le pone una masa de guerra. Por si ya el huevo le necesitaba ser más inmune a talismanes. ¿Cachai? Le puso una masa de guerra. Y al payaso le salió la armadura completa y ahí ya él estaba asonado. No. Tenía que sacarme arma por arma. Y las bolas de fuego no la dan a bajas. Bueno, luego uno lo podía sacar del Playmate. En ese contexto, ese conche sumado se volvía en un good condition. Pero para la raza en sí, no sirve mucho. Para mí un Pepi primero. No puede estar a la misma altura del Barbaros. Para mí un Pepi primero. Pero bueno, sacar hasta con un no lo menos. Que hubiera costado tres. Y yo lo pongo asegurado. Yo lo pongo guardo. Yo lo pongo guardo, la toacha, la masa de guerra y una Morningstar. Claro. Pero no, es que por un pay. Sí, estoy de acuerdo. Ya, este es Sir Gawain. Sir Gawain. Sir Gawain. Sir Gawain. Sir Gawain. Creo que lo... No, a todos. Pero lo siento. Este fue en guerra talismanes. Pero voy a desterrar una wea. Y no me acuerdo bien. Es que wea son. Bueno, al menos por ahora puedo decir que es de coste tres. Fuerza a todos. En guerra talismanes voy a destruir a Sir Gawain. Para que no se puedan jugar talismanes hasta el final de hoy. Lo que necesita el caballero. Bueno, es como decirlo... Es para asegurarla wea. Solamente para asegurarte de que en la guerra no se va a tirar nada. Nada. Pero perdió un mono. Y lastimosamente si tú te vas a ir preparando ataque va a pasar primero por la guerra. Exacto. Entonces, igual te va a dar ir a una bola de fuego igual. Igual te puede sorprender en un mazo. Te puede sorprender en un mazo. Pero no lo considero como Federico Barran Rojas. Deja que me voy a ir primero. No, para mí este es un espacio mal gastado. Para mí este es que se fumaron, señor. Al menos es la frecuencia que lo voy a colocar. Puta, si compadre lo haces en mi gilio. Sí. No, ya, es que se fumaron, güey. Porque ellos mismos inventaron la prioridad de guerra talismanes. Y lo que hacen es poner a un weón que ni siquiera es prioridad pobre. Ni siquiera hicieron la habilidad en respuesta. No, no, los weónes están, pero está bélico ese día. A mí este día compraron de la brilla. De la brilla. Está paquera, güey. Ya, está guay, ya está guay. Ya, es chas, 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 chas. ¿Qué tan bueno tiene que ser el chas, que siempre estaba extensión? No, es wincon dicho. Yo, no, no. No, 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 no es un wincon dicho. Este weón no es que entra y gana ahí. Es cartonazo. Estamos hablando de weones que le ganan partida a un wincon dicho. Pues también me ha hecho ganar partida. Yo hablo de experiencia de eso de ganar partida. Pero sí, ya, yo puedo estar de acuerdo con que es un cartonazo. Es que Percival tiene que ir por todas las copias disponibles. O sea, Percival es... Yo creo que el segundo mejor remover de aliado. Ni siquiera si el weón está adelante. Si compadre lo necesitáis. Lo necesitáis más o más de una copia. Ese weón es vital. Literalmente el weón inventó el baraje en primer toque. Inventó sacarte la weón que te da ahí del weón. Mientras todos preocupados de que todavía va a ser indestructible, que no pueden ser desterrados en la weón, este weón se los pasea. Hermano, formato que juguís, que estén disponibles de las reales, Percival está en algún mazo. Siempre va a estar, siempre. Porque Percival, uno pegado. O sea, tiene una buena fuerza base. Segundo, te saca un mono. Va encima lo baraja. O sea, lo indestructible, lo indesterrable. Está lo mismo, te lo vas a sacar igual. Los kerges y el weón se debía dejar el kerges en fuego. Va a lo baraja y tenís que esperar, y tu weón tenía que esperar a que caiga de nuevo. No, weón, se saca piguin, se saca serpiente negra, se saca creo que la única weón que no se saca, claro, la única weón que no se saca. Una fechad con arma. Una fechad con arma, la roja. Pero demasiado puntual. Esta weón se saca lo que sea. O sea, imagínate que el caballero es una raza plaga y que más encima tiene un mono tan brutal que te saca un aliado oponente, el que tú queráis, porque más encima es un aliado oponente, no se lo caga el relámpago. Nada. Y aparte de eso, el weón pega. No, y el weón es que entró, hizo su pega, y de ahí el weón se hiponifica, lo pegaba, lo pegaba. No se lo come la capa, la red de plata es la única opción. O una McAlpin, pero en soporte libre, la red de plata está, la McAlpin ya ahí depende de cómo configura el mazo del jugador, pero no, Percival es brutal. Es muy, muy brutal. O sea, tuvo mucho tiempo como carta única en los dos formatos raciales, ahora se ha estado permitiendo por dos, incluso ha habido formatos en estado libre. Yo lo jugaba libre y, bueno, pero brutal. No, y es pesado, porque bajáis un mono, Percival, dale. Al otro, Percival. Ya, le queda uno y ni cagando tiene el otro. Reina, Percival. Ah, ya. No, me acuerdo, un duelo que tuve con estivo sexo, donde vos me bajaste tres machos, weón, y un malgató, y ese coche suave me sacó dos machos, viejo. Ese weón es de tan, viejo. Pero que ahora vira el camino, pero... Bueno, tampoco hago milagros, pero es brutal. Y mira, coincidente, viene el siguiente aliado, que si Percival está errante, este weón lo va a dejar libre, y si este weón está errante, a Percival se va a dejar. Es que este weón da lo mismo a su coste, da lo mismo a su fuerza a este mono. Es la santa solución al caballo. Lo que estaba diciendo, a veces el caballo se queda estancado y necesita soluciones. Y ahí los weones se sientan en la mesa redonda y decimos, ¿qué hacemos? Llamemos a Sir Cristant. Llamemos a Sir Cristant. Cristant va, y dice, ya, llevo la pala, y el weón va al cementerio, recoge la wea que necesitáis, te la entrega en las manos, y te dice, úsalo weón. Úsalo y hacerme sentir que la pega valió la pena. Literalmente el weón que se pasa las bolas por la cara de los demás jugadores. Y los Cristant dicen, ah, bueno, se te cayó el Percival, ah, bueno, se te cayó la bola, ah, bueno, se te cayó el desleal. Cristant y a la mano. Es que hermano, imagínate que es bacán barajar, es bacán cobal, pero lo que es más bacán es buscar la carta que necesitáis. Porque si por algo tú, es importante el weón en primer bloque es para que te salgan las cartas. Pero es que te salgan las cartas, es porque querís que esa carta precisa aparezca, pero este weón va y te recoge la carta precisa, pues weón. Y aparte el weón queda en juego y aún puede pegarlo, te sirve lo que hacía siempre el Robin y el incinerador, reventarme al Tristan que tenía en juego. Claro. Y después el otro caballero nuevo también lo reciclaba el Tristan. De hecho, lo primero que reciclaba eran los Tristan. Sí, los Tristan. Yo creo que el weón, imagínate que Felipe se cumple en un condicio muchas veces gracias a ese concho y su madre. Exacto, porque Felipe sale, tu ponente y se respira y de repente el Tristan Felipe la manda. Oh, bueno. Es cierto que el mono se lo puede comer el águila y a mí me ha pasado mucho y cuando juego contra olímpicos, titanes, héroes, lo primero que hacen es sacarme al golofreo y dejarme el águila atrás para que estos weónes no interactúen. Entonces, triste. No es un win condition siempre porque depende demasiado de la situación, depende de lo que tengáis en el cementerio. Claro, pero es un cartonazo. Un cartonazo. Sir Galahad. Sir Galahad es un aliado de fuerza 2 con este 3. Creo que es muy conocido. A mí últimamente me ha estado gustando mucho. Puede atacar inmediatamente cuando entra en juego y si hace daño al vaso castillo le descarta una carta de tu oponente. Una cosa... Yo creo que este weón he visto que el juego fue un conjugar para jugar en el primer turno. Exacto. A mí me jugaron el mazo de escartaba con los directos Hulares, Percy, Galahad, Morning, Morning, cruza a los niños, Tristán para reciclársela, cruza a los pendejos y es para la cagada porque si tu oponente no tiene respuesta ante eso, el Galahad te gana en 3-4 turnos. En 3 turnos te puede ganar porque ya te descarta toda la mano. Porque tu oponente baja oro y juega algo y ya pierde dos cartas, recupera uno por la finalizar y el Galahad te quita otro. O sea, vas perdiendo manos hay un déficit y finalmente lo otro, lo que decíamos, el caballero a veces tiene muchas amenazas y el Galahad te las puede quitar porque justo descartar ahí la carta precisa porque Galahad te termina de descartar ser tú el que elige la carta, no mirándole la mano pero siendo tú el que designa cuál carta llegues a la zona. No, compadre, entra, eso que supone que no los querían ya, por ejemplo, dejar una reina, poli, un saradino, ya se puede, pero Galahad el weón te va a cambiar el juego, literalmente sacarte una carta de la mano te puede condicionar demasiado, especialmente que te vote una única que la necesitar o te arriesgaste a que te vote en el robo el oro que iba a bajar el turno siguiente que agarte la curva, ese él daba con el Galahad. Pero Galahad no lo pondría como cartonazo porque no lo veo en todos los mazos pero sí es un manhatate, es un manhatate, un manhatate de Sir Galahad. Sí, sí. ¿Quién sigue? Príncipe Valiant, otro aliado cuya habilidad salió mal, muy mal. Príncipe Valiant dice que en guerra talismana se lo ponía de Terrat, creo, para que todos tus aliados caballeros sean imploqueables. Es algo raro porque supone que eso debería ser en respuesta a la declaración de ataque, bueno, que el bloqueo viene antes que la guerra. Pero bueno, son weás, los jugadores le han resuelto que una vez que activáis la habilidad de Príncipe Valiant, ahí los monos dejan de ser bloqueados por decirlo así, es como que cancela el bloqueo. Príncipe Valiant es un finisher, sí, es un finisher, pero hay una chayita que le saca la miauza y es más barata, Capitán Imperial. Entonces, Príncipe Valiant lo convierte en un que se fumaron, señores, para mí. También, también. El problema que son de esos cartos que llegaron estarían en la transición de Primera Era donde la habilidad no está tan bien redactada, siempre que me he producido una falta muy grande de su coherencia entre habilidades, pero creo que ahí sí quedó en la mala reacción, ni cabo, literalmente se fue al mismo de los que se fumaron. Exacto. Entonces, por ver esta weá existe el Darko, y aún así este weán no sale porque incluso ellos saben que nadie lo juega. Solamente lo juega el que compró la colección recién y no tiene más cartas. Jueás así, Amigo, amigo, tú que estás viendo el video y que te pase esto, a todos nos pasa hoy. A todos. A todos nos pasa alguna vez o no... Que no tuvimos las cartas. No teníamos todo, no teníamos la plata suficiente, ahora tenís todo y tenís puros Persia Lituístan en el mazo. No, no cambiáis nada. Pero bueno, no hay que detenerse más. ¿Quién sigue Lady Dawn? Ahí está, necesito, exijo torpeo. Acá está, Lady Dawn, ya estoy viviendo a la cabeza. Ya, ahí sí. Lady Dawn, fuerza 1, coste 4, su habilidad es que, en respuesta a que uno de tus caballeros se ha destruido, puedes pagarte oro o destruir a Lady Dawn para salvarlo. Bueno, la habilidad debería estar rara porque sabemos que la prevención no funciona así. Debería decir que si uno de tus caballeros es destruido, puedes pagar tesoro o destruir a Lady Dawn para prevenirlo. Así debería ser la habilidad. Yo diría que las prevenciones no existían, pero sí existían para esos tiempos en Spaz. Habíamos visto la prevención del Arturo y acá tenemos otra monita que previene. ¿Cuál es el problema? El coste van a poder prevenir. La fuerza. Y que podríamos decir la fuerza y podríamos decir que hay un equivalente que pega y que en su momento tú te lo podís sacar y que quizás es más efectivo que el Duque Enrique dándolo. Que otra chayita. Entonces hace que la Lady Dawn parezca un payaso. Una payaso. Nunca le jugaron y me tengo ahí. Y nunca. Creo que alguien la juegue para tener los tres horas atrás para prevenir. Incluso eso es la cosa. Que la prevención es solamente si ella destruía la cara. y no, que se fumaron. que lamentablemente una pérdida de espacio de la raza. Ahí pudo haber perfectamente ido. No, el Dándolo es de cruzada, ¿cierto? No, esta acá podría haber ido el Owen. Sí. Sí, el Owen. Se habían preocupado de que los 12 caballeros de la mesa redonda hubieran estado en las cartas reales, pero no. Ya, este monito no me acuerdo cómo se llama. Creo que era ahí está justamente. Es un abispo de niebla. Es un abispo cuando el obispo de Londinium entra en juego tu oponente debe botar tres cartas. Pide cuarto. Pero no. Hace un line directo tu puta Priery se ríe. Sí, Priery se caga la risa. Se paga la risa. No, este mono es lamentablemente una pérdida más de espacio. Sí, ya. Yampomito. Acá llegamos a un buen caballo, a un buen brígido. El bonificador por excelencia. Bueno, no por excelencia porque el pobre yo diría que el remate es más. El remate es más. Silbores. Silbores, fuerza 2 coste 5. Su habilidad es que todos los caballeros del juego tuyos ganan toda la fuerza, incluyéndose. O sea, Silbores ya pega 4 teniendo esa habilidad. Sin contar que por ejemplo hay cartas como Elegio que tiene una habilidad muy similar pero no pueden ser afectados por Talimane. Alí a los chanchos que bonifican como Bores pero Bores en la raza que está es pero perfecto. Exacto. Es un remate. Es literalmente un remate. Me he buscado un sustemplario el Bores para puro matar al oponente. Y da lo mismo que cueste 5. Da lo mismo porque eso un remate es muy difícil a veces pasar por encima solamente con el duque con los teos cuando está errante. Entonces Silbores va y hace la pega por uno en el mazo tengo un bro Alexi de acá que jugaba el Bores por 3 y ese buen era capaz de llegar a bajarte los dos a ese level. Jugaba con mucho Talisman chico entonces te compraba comprada tiempo comprada a tiempo baja oro y listo le he echado un Bores te vea un gate después tú querías reaccionar y te dirás el otro Bores bueno No este buen es de lo que por ejemplo tu buen ente cuando ya tengo el en ley de poder tener los 5 Oro tú ya sacrificaste duque sacrificaste guardia toda la carne de cañón que tiraste y este buen perfectamente vuelva a las cosas con para mí Silbores si es un buen condición de la rosa no sé que entras con 3-4 tu aliado y ya ganaste prácticamente que vaya a pegar todos esos monos van a pegar 4 por lo bajo y son 16 de daño y ya con el duelo avanzado lo vale que el aparente tenga mucho más cuántas veces nos muestra la composición con los palduinos con duque guardia y cuando llegó al punto de bajar el Bores el huevo sin asco te lo mete y acertar el el no es especial el Bores quedan 3 monitos de la edición clásica pero ahora creo que vienen a ser dos pedazos de mierda de hecho lo vamos a pasar rápido porque de hecho lo estoy mirando lo vamos a leer los dos al mismo tiempo de hecho Cornelius de York fue el sartesco este 5 en guerra talismanes ya pone una condición puede desterrar a Cornelius o sea te tienes que sacar un mono que pegate para destruir un caballero o sea un aliado de raza específico y va encima que sea de igual o menos fuerte que se tomaron señores que se tomaron señores no hay ni no hay que discutir nada y el último y el otro no se discute se va directamente para allá se va reino las sombras Josofone cuando Josofone entra en juego puede buscar en tu vaso Castilla Silvores ya pero el monito pega uno y pide tres y ponerlo en tu mano y al final del turno no podés robar hubiera sido bueno que lo pusiera ahí en juego sin pagar su corte o no todavía sería brutal pero es que van bajar este monito en el segundo turno prefiero una curandera o un salatino no mándale a la mierda mándale a la mierda este monito no es injugable nadie lo juega nadie va a jugar una carta que busca una sola carta imagínate que te sale este hueón y el Silvores en el cementerio con el excelente barraje que tiene el caballero Juan te empezáis a no pero ahora está el oro sí, sí está el oro cierto pero imagínate que tampoco aseguráis que vaya a jugar el oro no pongo un gitano pongo un gitano no, pasa algo así está tu cuchillo y me busco lo que sea a Charcha el mono hablando de buenas Charcha Silvores Charcha el mono este hueón tiene que ir por tener el mazo porque total no, no debería ni entrar porque nadie lo juega solamente voy a hacerle el acercamiento porque una carta que no, no lo conocemos este hueón mientras Silvores el manco caballero está en juego en tu fase de gila y solamente una vez por turn no, porque si no es demasiado puedes nombrar un aliado si tu oponente lo tiene en su mano lo bajas en tu línea de defensa sin pagar su coste y se considera uno de los tuyos hasta que salga hasta el final del juego dice ahí pero en verdad es hasta que este salga del juego es que este hueón es una chaya o sea no, si al hueón lo banean porque se porta mal porque se porta mal hagamos una patrilla y dejémoslo como Will Condition hagamos una patrilla si, hoy día estamos generosos mira para ser el aliado que siempre está baneado es que está bien baneado porque este hueón gana solo literalmente este hueón este hueón ganó solo tu volante se gastó los recursos o lo usó mal o no los tiene directamente y te los juegas cada año viejo yo una vez una vez una vez de puta están jugando contra un sacerdote que me había robado con jaquica una liada con hacha con este hueoncito ocupé el favor a la corte le subo la jaquica a la mano se la robo con este hueón y le robo un mono o sea de pasar de pasar de un mono pase a cuatro y bueno por un puro conche su madre o sea como te explicáis que no podís dar vuelta en el juego bueno dais vuelta en dos segundos con este culiao porque es la final del reino del mes pasado no fue brutal todo vivo porque cuando empezó el duelo el héroe le estaba sacando la cresta al caballero del feo y estaba difícil porque así al cabo el feo ya le habían roto los oros por la antorcha y si no es porque salió justo el Felipe que lo repasó al héroe porque el héroe estaba bajando el César Augusto entonces el Felipe le rentó el oro le permitió no bajar al César Augusto y al turno siguiente le iba al Berger y le robó al César Augusto y como al héroe no le salieron más oro y con el César no se lo cagó entero y ahí ganó y de hecho en sí igual fue maravilloso y justicia porque la única cuestión que era bueno que hizo el héroe fue romper oro no, pero ese compadre literalmente dice ya, hueones los pesca con la mano buena que tienes echa el hombro todo el mazo y dice aquí ganamos aquí ganamos Alexis Sánchez a cagar mi dale una cagar la hoste hueón ni Messi ni Cristiano Ronaldo se echaron partidos con él si una de las razones que buscaba la reina jugaba a bordora para buscarme a este culiao no, así se hueones pero hermoso es que este hueón me tenía solo he tenido solo lo que sí igual con unas razas falla porque no sabía así como qué nombrarle por ejemplo yo el defensor siempre le nombro el Pergu y tienen puros Prieger y de a na na es sin ir o puta esos hueás son más probables pero cuando no los nombra son el Pergu y es como andate la concha tu madre no, pero este hueón están confiándole con tantas hueás y le voy a armar el mazo en base a este hueón cierto que puede estar por uno pero el culiao a ese nivel llega a ese nivel de dulceza llega el culiao chachas vamos con los dos últimos que quedan ya Sirvalin es como decir otro Lancelot Barbarroja que salió mal Sirvalin fuerza 4 coste 3 no tiene límite de armas solamente puede ser declarado atacante si es que importa tú controlas un arma y si hace daño al mazo castillo ponente roba y una es como que metieron un gladiador con el Lancel con el Federico Barbarroja dijeron sabéis que hay que restringirlo porque igual es caballo y salió mal Poban mira no sé si lo pondría en que se sumaron yo lo he visto en mazo lo pondría en Pepe hay gente que lo ha probado sí pero para mí es jugable aunque sea Sirvetta aunque sea Sirvetta le damos la oportunidad de hacer un Pepe sí le damos un Pepe no lo aún así no lo jueguen 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 no intenten el mazo de armas lo he visto en sobre televisión y no corre no corre no corre no corre porque pasa que al fin y al cabo te cargáis tanto monos gastáis tanto espacio en armas que no tenéis respuesta a muchas cosas y el Balin no te va a bloquear a todos los aliados oponentes si tu oponente se da cuenta que te estáis concentrando solo en bajarle armas el Balin va a tener 6 aliados y tú pegáis con uno por más que pegís caleta el buen te devuelve el guato igual y los Engrin los Engrin en este buen sí es un que se fumar no le encuentro caso es que pasa que cuando uno compara con otras razas y existe el Nu este buen es un moco aparte de que su arte fue bastante criticado tiene una condición bastante bastante peculiar y bastante lenta aparte de una cuestión que no se una cuestión esa es la cuestión no se juega mucho al man en el en primer bloque y no le podís poner una condición tan lenta a una raza que te exige velocidad o sea el Engrin te pide que tienes que jugar un caballero para buscar un arma ahora jugar el caballero implica no necesariamente que puedas también bajar esa arma ese turno entonces puta limita caleta entonces el Engrin no vino a ayudar en nada y con respecto al arte de obviamente puta de la ilustración de Felipe II de Cipérez del arte de la reina y de esos dos coches madre que se fumaron viejo que se fumaron hueon lamentablemente vinieron a poner dos aliados a la raza que ni siquiera van por dos copias no entonces bueno es así lo que queda y bueno chicos eso fue todo con respecto a la tierly ese se ha metido tierly esta es la opinión personal de nosotros si a ustedes les gusta jugar Federico Barbarroja por 3 y como si eran win condition miran por ustedes pero dejen la hierba bueno chicos eso fue todo van a venir más tierly de la otra raza con las cartas reales de ellos con las mismas categorías quizá llegar a los chayas también vamos a hacer una line de las razas y bueno esas son las cosas que vienen próximamente para el cartón estamos bien activos ahora así que eso claro suscribanse denle el apoyo a los videos vamos a seguir escribiendo material y eso fue bien adiós chau